Casi como estás tú, de contento, puedes hacer felices a las personas. La gente no solamente lo refleja en su cara, lo siente en el corazón. Este domingo tuve un muy buen concierto, yo me sentí muy bien. La canción que viene, se los voy advirtiendo, es terrible. Perfect Ed Sheeran. Me sentí incómodo porque a todos mis compañeros le tocó un reto de verdad como muy fuerte y yo no. Producción cometió un error. No harás más esa canción, tu reto se elimina. El reto para Diego es cantar el tema aire de Intocable. Estoy contento porque ahora sí lo siento más justo para todos. Me tocó un reto y no la conozco. Dentro de lo difícil del género, entonces no se oye nada mal tu voz. Y es como ponerle la guinda a la tanda. Otro mood totalmente, otra esencia. ¿Qué esencia le vas a dar tú en esta canción? ¿Qué personalidad le vas a dar? Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor yo no sé qué hacer Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa te alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta Por favor Por favor Nunca te vayas Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no lo inspiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres mi razón de ser Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire y me haces falta Por favor Nunca te vayas Si tu amor no pudiera respirar Te hace falta el aire Si no estás Si te vas Chile Aquí El representante De Chile Venga para acá Señores Le faltó el aire O le sobró O qué Empiezo Con el señor Arturo López Gavito Diego En reiteradas ocasiones Dijiste Falta el aire ¿No? Si te faltó el aire En la canción Evidentemente entiendo El tema del género Que es sacarlos De la zona de confort Pero a mí no me gustó Nada de lo que hiciste Y me quedaste muchísimo A deber en esta canción Ni siquiera en el baile Donde yo creo Que pudiste haber tenido Una oportunidad Mucho mayor Y no Evidentemente tu voz No está diseñada Para interpretar esto Pero no siento Que hayas dado El máximo esfuerzo Para lograr entrar Dentro del género Ánimo Diego Continuamos Hoy con el señor Edwin Luna Bueno El género norteño Diego Es como La base de la tierra Donde yo vengo Ya de Monterrey Nuevo León El género norteño Es como lo más fuerte Siempre ha sido así Y esta canción Qué bueno Que te tocó Cantar una canción Que lo puedo apreciar Yo de una manera Muy distinta Porque Intocable Es un grupo Que a pesar de que Es norteño Siempre es muy variable Y muy fresco Y así lo percibí De tu manera A lo mejor No es tu género Al 100% Pero lo haces muy bien Y te la crees Y te metes en el papel Y caminas Y te va muy bien El sombrero Entonces me gustó Tu actuación de esta noche Y creo que Creo que mi buen amigo Ricky Muñoz Puede hacer una versión Ya más fresca contigo Ahora con aire Venga Venga Continúo Con el señor Horacio Villalobos Pues a mí Sí me gustó Me gustó Lo que hiciste Con esta canción De Intocable Miren No dudes Que a lo mejor Hasta te llamen En verdad Muy bien No sé qué opinó El público ¿Les gustó? Muchas gracias Muy bien Muy bien Gracias Señor Villalobos ¿Quiere agregar algo Edwin? Ahorita que decía Gavito Lo del baile Yo te recomendaría Que lo hiciera Nada más un poquito Más suave Porque cuando Como lo hacía muy brusco Se escuchaba tu voz Como que brincaba Entonces cuida Esas cositas Pero todo bien La verdad me gustó Mucho Venga Gracias Y ahora Antes de ir con Mi bella juez Le tengo que decir Edith Si no lo digo A ver chicos Si no Si no lo digo Reviento Edith Me encanta Ese look que tienes Te ves hermosa Hermosa Adelante Edith Gracias mi Adal A ver Dieguito A mí la verdad Me encanta Que a todo lo que cantas Le imprimes tu sello A diferencia De lo que te dijo Mi compañero Edwin Hace un momentito Que te dijo Haz cosas diferentes Yo creo Que lo que Lo más valioso Cuando sacas Un primer disco Al menos Es que Tengas un estilo Y que tengas Tu propio sello ¿No? A mí me encanta Que lo hagas Es más mérito Siendo de Chile Que no tienes conocimiento Alguno de este tipo De canciones Ni del regional mexicano ¿No? Este Entonces De verdad A mí me encanta Tu outfit Todo lo que Lo que hiciste hoy A mí me gusta mucho Yo difiero también De mi amigo Y compañero Arturo Creo que no te faltó El aire Creo que han trabajado Muy bien Para cantar Caminar Bailar Dar las gracias Agacharse Etcétera La verdad Que van muy bien Te felicito Un gran trabajo Muchísimas gracias Gracias Mi querido Diego Pon atención El quinto juez Está de acuerdo Con Edith El 28% Grandioso La próxima estrella De Chile Se llama Diego Por favor Diego Pasa Con tus compañeros Académicos Cá trámites